... Remedios, ¿sabes qué es lo que más valoro yo de Andalucía? No lo sé, pero hay millones de razones para que tú te enamores de ella. Desde luego que sí. Pues que es una tierra donde convivimos en buena armonía todo el mundo. Combinamos arte y vanguardia. Sí, es cierto, Agustín. En música, por ejemplo, sabemos admirar el flamenco más poderoso y fresco, como el que nos acaba de ofrecer José Mercé o la canción más emotiva y tradicional. Bueno, pues qué duda cabe que una de las voces que mejor representa la tradición es la de toda una señora en la vida y en el escenario, que ha llevado el nombre de España por todos los escenarios del mundo. Con todos ustedes, señoras y señores... María Dolores Pradera. La flor de la canela. Déjame que te cuente Limeya, déjame que te diga la gloria, Déjame que te cuente Limeya, ahora que aún perdura el recuerdo, Ahora que aún se meten en un sueño el viejo puente del río y la alameda, con jacnines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisuras y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. De puente a la lameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzada del puente a la alameda. Déjame que te cuente Limeya, ay, deja que te diga morena mi sentimiento, a ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene morena tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jacnines matizando su hermosura. Alcumbra de nuevo el puente engalana la alameda, que el río acompasará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jacnines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. De puente a la lameda, menudo piel la lleva por la vereda que se entremente al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río, y al viento la lanzaba. Del puente a la lameda.